hola que tal amigos como están espero que estén de lo mejor el día de hoy tenemos un nuevo vídeo y es de que hoy le vamos a enseñar cómo se preparan los pasteles aquí en el poblado de los marquitos está la panadería mar de vengan a visitarlos deben hacer consumo de verdad que lo recomendamos está súper barato el pastel además van de diferente pan tienen pan de carbonato tienen pan de camarones pan pintados de lo que te guste de lo que sea tu agrado aquí encontrarás el mejor pan en la panadería marven ven y visita esta panadería que atiende la señora venderanda garcía aquí es muy amable pueden venir visitar y no te guste el vídeo comparte soy tu amigo el pequeño soy del poblado de los magritos y te estoy compartiendo costumbres tradiciones y gastronomía de mi lindo pueblo de los magritos para todos disfruta este pequeño vídeo bueno amigos vamos a iniciar con este vídeo lo primero que se tiene que hacer es acomodar todo todo en orden para que pues cuando ya al momento de preparar el pastel no ande esté buscando las cosas pueden ver aquí ya está el castillero del fuego y está la mantequilla la harina y acá ya no poniendo la mantequilla a los moldes para que no se pegue el pastel si quieres la oportunidad de venir a visitar mi pueblo de los maguitos ven y disfruta de esta hermosura que tenemos aquí en este bello pueblo además ven y compra tu rico y delicioso pan que está súper económico súper barato te lo recomendamos de verdad ven y visita la panadería marven miren aquí tenemos las capas de los pasteles que estos pasteles ya los hicieron hace un rato no alcanzamos a grabarlos pero bueno aquí están empezaron un poco temprano porque el día de mañana es 10 de mayo y pues donde avenes se va a visitar a su mamá porque también tiene derecho de ver a su mamá como todo ser humano y pues ella va a entregar hoy los pedidos por eso venimos a grabar los pasteles el día de hoy oigan amigos y aquí tenemos el horno donde se elaboran los pasteles donde se lleva a cabo el proceso de donde se cocina el pastel a cuántos grados y luego cocina una vez y aquí está la locura 200 se cocina a 200 el pastel para que no se vaya a quemar a 200 grados dice que no se vaya a quemar a 200 grados y después tenemos más harina más y más harina ah 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 que no se acerca de cuánto tiempo tiene ya elaborando pasteles o cuánto tiempo no tiene que se dedica a esto de la panadería de la panadería ya tenemos como nueve años ya trabajando en la panadería y de la pastelería si tenemos menos tiempo como unos cuatro años la panadería y usted tuvo curso para que le enseñaran a hacer pasteles este pan y todo eso este del pan si tuve curso pero de los pasteles no los pasteles los estoy aprendiendo por medio del internet ya vieron amigos usen internet para algo bueno vean este vídeo y compartan porque doña vene dice que aprendió haciendo pasteles en el internet a través de youtube amigos compartan este vídeo aquí se los viejo siguen viendo hasta el final y no se los olvide dejar su like aquí ya están batiendo el huevo con el aceite de maíz y la harina y la harina royal royal y royal harina, aceite de maíz, huevo agua ¿cuánto tiempo tarda para prepararse un pastel? primero se tiene que hornear en horneadas de media hora a 45 minutos y después se deja enfriar, se retira de los moldes y llevan otros 15 minutos, solo que es una hora y después se deja enfriar y ya luego se hace merengue y ya se tiene que decorar por lo menos una, como unas dos horas ¿de cuanto, en cuanto cuesta pastel los precios? mira los pasteles los tenemos de 300 pesos a 200 a 150 y es mas chico 200 mejor dale amigos pueden hacer su pedido para el día 10 de mayo o para cumpleaños así que gusten pasteles le voy a dejar el número para que se contacten con doña Bene y ya saben que se tiene que poner mantequilla y después harina despolvoreada para que no se aparentan por lo menos y el día de hoy cuantos pasteles va a hacer doña Bene hoy voy a hacer 10 pasteles 10 pasteles amigos y es cansado esto de hacer pasteles o... si es un poco cansado y estresante además a veces uno esta muy apurado y se cansa uno muy bien y saben el que como todo trabajo ah si eso pues si mas ahorita entra la época del día de mayo y el día del lunes es cuando mas entra mas peligros es cuando pasa al día de Reyes inclusive hacer las roscas o también hace roscas amigos para el día de Reyes para las personas que gusten comprar rosca también doña Bene se encarga de hacer las roscas su pastelería se encuentra ubicada rumbo al poblado del charco como que si fueras a Tecuanapa es una casa azul luego te vas ubicar porque dice panadería Marvel reconocida aquí en los magallitos y aquí ya están vaciando la pasta que hicieron al molde este molde de cuanto es el pastel? de 200 ese es el molde de 200 y aquel es el de 100 y el cuadrado que esta aquí está encuadrado y tengo red miren este y este el chiquilín este que esta aquí? este va a ser de 50 pesos orale amigos tiene de 50 pesos también al alcance del bolsillo barato como la huerta eh allá esta Wendy la que ayuda aquí a elaborar los pasteles mira eh, tienen pena oigan amigos este disculpen no pude ver cuando le estaban echando el merengue cuando empezaron a formar las capas este que me fui a la casa y me quedé dormido porque tenía sueño y pues aquí está el pastel terminado así es como queda eh aquí tenemos otros son 10 pasteles no digo verdad? 10 pasteles preparo doña Bene el día de hoy dice felicidades mamá ya que mañana es el 10 de mayo día de las madres saludos para todos gracias por ver este video comparte y si tienes la oportunidad de venir a visitar el pueblo de los madillitos ven y pasa por tu rico pan y si te quieres un pastel aquí te lo hace doña Benderanda García está a sus órdenes hasta la próxima se nos va a dar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.